Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Ultraluna Multilokey, parece que hay lucha. Así que vamos a dejar el hecho final que está con el nivel 37, creo que está con el nivel 36 solo que tiene que luchar, así que vamos ahí, luego tenemos que reacomodar los objetos, que ya voy a hacer reacomodos, pero bueno. Vaya, ha sido más rápido de lo que esperaba. No me extraña, os pasáis el día perdiendo el tiempo en combates contra mocosos. Pues ahora me toca a mí, oh sí. Ya, yo peleo contra Francine, y los otros reclutas pelean contra mi compañero. Ok. Cuando sale esto, soy Pokémon legendario, si voy a decir, pero no. Ok. Una lucha de primera generación, eh. Pues yo te voy a hacer... No, pues que no, pues que Goldoo es... Justamente Goldoo es tipo... Es chico Agua, yo tengo tal que es tipo Fuego Lucha. A ver. A ver. Vamos con Juana Banana. Ah, no, qué tonto. O sea. Qué mudo. No mandé al hecho 2.0 por... Por lo que es. Tiene nivel 37 y mando a Juana. Y luego veo que Juana tiene nivel 37. Gracias, gracias. Qué amable. Qué imbécil. Qué buena, eh. Qué buena, hermano. Otra más. Es que va a ser convertido en un Pokémon muy poderoso. ¿Por qué no se muere, loco? No. 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 Complicado sin pensar, eh. Meditan. Es tipo igual. Lucha. ¿Por qué no se lucha? Es el Junior, eh. Pero no tengo ataques, pues tonto. Qué como que soy. Bueno. Empezamos con el ojarle y vamos a tontearle. No me mates por 8. No creo que me haga 80, eh. Año. No. Ahora, si le hago paliza no va a ser muy... Pulso de dragón. Entonces no podemos matar al Rupdy. Déjame pensar. Sigamos haciendo daño con Juana. A ver, ¿estrujó? Qué mala suerte. Debería ser... Las llamas, loco. Uno. Dos. Qué bien. Ya, todos sabemos lo que hice para sí. Y me dejan pasar. Uf. No tiene ni gracia combatir si ya sabes que vas a perder. ¿Y qué me pasó? ¿Has pasado algo malo, verdad? Ah, no. Les prometo que pensé que me hubiese costado el azúcar, pero veo que no. Esto es imperdonable. Creo que es la única vez que esos impresentables han hecho algo inteligente. ¡Kriti! Tendrás que ir sola por el Pooh si queremos volver a ver a Jungus. Ok, vamos a ir a probar. ¡Gracias! Ahora entiendo que debo usarlos... Debo usarlos solamente en casos extremos, ¿eh? Yo estoy bien, pero en el Pooh también había luchas complicadas, ¿eh? Y no sé cómo que de un momento a otro... Perdí tantas vidas, loco. Y fue... De un momento, carajo. No me la puedo saltar, ¿verdad? ¿Esta anda a estar en la misma ruta, creo? ¿O no? No, porque a ver... Esto... Al Leotapu. Un momento a 15, Leotapu. Primer Pokémon de ruta, no me dejaron ni entrar. Exagerados, ¿eh? Muchas putas, hijas de su puta madre metal. Ok, chicos. Estamos de vuelta. Bueno, como pueden ver, estoy otra vez distinto. Mira, que a veces he crecido una semana más y... Estoy con otra ropa porque pasó toda la semana. Ya les he contado muchas veces que... Que la semana... Que solamente puedo grabar este juego los fines de semana. Así que... Si cuando hago un corte muy largo es porque... Se me acabó el tiempo el primer fin de semana. Y ahora estoy en otro fin de semana. Así que, bueno, ya. Estábamos viendo que en este lugar... Puedo conseguir dos Pokémon nuevos de ruta. Que son... Ninetimes... Alola. Ninetimes Alola. What the fuck? ¡Sí! Bien. Ok, voy a ir a la cámara así, por eso no sabía. Pero bueno, ahí está, no. Mojamoslas. Completamente en vivo todo, como siempre. Ninetimes Alola, me gusta este Pokémon, eh. Es de tipo hielo o hada, creo. Genial, genial. A ver, el problema es... El problema que yo lo pienso es que es Ninetimes, no es Bullpix, güey. O sea, debe ser un poquito más poderoso de lo que... Espero que sea. Pero en teoría... Los tipos venenos son más fuertes porque no tengo que ser tipo veneno, güey. A ver, doble golpe y veamos qué pasa. Ya no me bajó mucho. Uno. Dos. Hagámosle otro doble golpe. Ya. Uno. Dos. Ya, ahora usamos Pokébola. ¿Yo tenía por ahí una Pokébola rosada? Estoy seguro, estoy seguro. Aunque es macho. No, 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 no. Ya, sería el colmo que sea macho, ¿no? Todos los Pokémon que parecen hombres van a ser hembras. No tengo Pokébola rosada. ¿Qué es esta? Ah, bueno, ya qué chuchos. Ojalá que se atrape. Uno. Dos. Tres. Vamos. La primera otra vez. Por lo menos en esto sí tengo mucha suerte. Muchísima suerte. Muy pocos Pokémon han sido difíciles de capturar. ¡Naita! Dejaran un bot, chicos. Estamos conseguiendo un montón de Pokémon chéveres. Y él lo va a dar, loco. Qué bacán. Primer Pokémon de ruta. Unintest, güey. Genial. Bueno, segundo Pokémon de ruta. Es un... Puchillena. No es un buen Pokémon, pero me parece genial verlo en este juego. Así en 3D y todo chévere. Dos. Cuatro. Ahí está. Ya. Qué chiste. El dos en este es así... Es así largo. ¿Cómo es? Transverso. Diagonal. Diagonal. Y aquí es así recto. Qué raro, ¿no? Horizontal y diagonal. Bueno, ya. A ver, entonces tú eres Darks. Darks. A ver. Pues cómo atrapamos al Darks. Ah, no. Pero está medio muerto mi Pokémon. Está medio muerto y no quiero que muera, güey. Así que mandemos a Rife. Con una onda truena, eso. Muy bien. Bien pensado, bien pensado. Ya no tengo un Slip. Lastimosamente por la muerte heroica y épica del anterior capítulo. ¿En serio? ¿En serio, cabrón? Onda trueno. Vamos, dale. Loco, descongélate. ¿Cómo es que puede pegar la ventisca tan... tan... Loco, descongélate, por Dios. La congelación nunca se quita. Pregunto, ¿no? Yo pregunto, güey. Yo pregunto, güey. Loco, descongélate. Porque creo que la descongelación nunca se quita, ¿eh? ¿Cuántos ventiscas puede hacer esta perra sin... sin fallar, eh? Crítico, ¿es en serio? Loco, descongélate. Ventisca. Me va a reventar. No estoy seguro si hielo es fuerte con que insecto, pero... Por tu carajo. Ojalá, no importa. Bueno, sí, pero... No mucho. Pero tendría... Bueno, creo que le mate. Respira. Veneno X. Ahora matarás, le quebró. Ah, ya. Ya por fin fue su ventisca, güey. Por fin. Por caso. Ya. Ya sí, conseguimos un... Pucha llena. Creemos para ver que nunca lo usemos. Pero bueno. Pero bueno. Eh... No quería ponerle bote. Ya. Conseguimos dos Pokémon de ruta, pero vamos a ir a colar a nuestro pequeño Arbok porque está medio muerto y es el único Pokémon que ya me queda de primera generación. O sea, de otras generaciones que no sea sexta y séptima. Así que bueno, por un lado mejor porque me sobran más Pokémon para los loques de otras series, ¿no? Pero bueno. Además de ese Bulpix de Lola me está echando el ojo, ¿eh? Me está guiando el ojo. Me está guiando como que qué. Déjame el equipo. Déjame el equipo, pero no. Pero mi equipo está muy bien ahorita. Y esperemos que siga así. Si ven, este fueron al cementerio de la mayoría de Pokémon atrapados. Loco. Ahí. No, de hecho, ahí. Ya. Ya vamos con este. Se va acá. Ahí vamos contigo, que también eres un gran Pokémon, mejor persona. Contigo. Que también eres un buen Pokémon, mejor persona. Y creo que este sería el orden final. Este iría acá, este iría acá. Y creo que ya. Porque primero en esta sería un Yellow Ada, que es un gran tipo. Me gusta, wey. Bueno, recicuramos a los Pokés. Ok, chicos. Otro pinche corte. Pero bueno, no me dice nada. No, no. La verdad no me dice nada. Así que, en fin. Vamos, hacemos en la vida. Midísima. Y veamos que... ¡Ey! Aguanta. A ver, ¿os Pokémon están vivos? ¿Están vivos y culiando? Sí. Entonces. ¡Prrra! Véngase. Esos dos Pokémon que atrapamos estaban geniales, eh. Tuvimos mucha suerte, la verdad. Matado ahí, Nefresur. Matalo. Matalo, loco. ¡Garra Dragón! Buena, buena este Jiracruz, eh. Jiracruz me parece un buen Pokémon, pero le falta una pre-evolución y una evolución. Pero claro, los Pokémon son tan inteligentes que en vez de darle una pre-evolución y una evolución, le dieron una mega evolución. ¡Wow! ¡Wow! Genios, eh. Pinches genios, güey. De Juananana. Juananana. Me estoy dando cuenta que tengo que cambiar... Tengo que cambiar los ataques múltiples, eh. Porque... ¡Ojo! ¡Basta! Porque es donde te pides, la verdad. ¡Loco, mátale! Quiero ver hasta qué están capaces de matar al escrujón, güey. ¿Le mata? Deja con uno, claro, tiene sentido. Pero ahora sí, dale y le mata. Porque le hace uno y le mata, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, dale y le mata, güey. ¡Joder! ¡Oh, otra vez a curar, hermano! La verdad debería ser una especie de regla para... para... poder usar pociones fuera de combate. Está todo más sencillo, güey. Sí, ¿o qué? Pero bueno. A ver... Lo que quería hacer antes es cambiar de ataques, porque... Por lo menos los ataques, a ver. ECOBOS, CONFIDENCIA, a ver, DEMOLICIÓN, ya lo conoce uno. Lo que parece, esta perra ya lo conoce. Tú se supone que eres tipo lucha, loco. Y tienes ya paliza, así que sería suficiente como este. Estrujón y recoger arena son muy buenos ataques. Pero por otro lado, es que es tipo normal, loco. Sí, sí, está útil. Debería cambiar paliza, güey. Falsos o tortazos o no. Acoso es tipo bicho. Es una mierda. Poder oculto, descanso, doble equipo, tumba rocas. Tumba rocas, tipo roca. Tira rocas que detienen al objetivo y bajan su velocidad. Podría ser. Un ataquecito tipo roca por ahí. Volte o cruel. Doble golpe. No, pues este es del otro. Tiene doble golpe esa picadura. Ahí tiene una truena y volto cruel, güey. No, tampoco. Tampoco, güey. Nitro, cárgame. Sonámbulo. Tormento, no. Rayo carga podría ser. ¿Qué tan bueno es el volto cruel? Ah, ya era el geramento a quien lo usa. ¿Y quién más? Ataque especial. Debería cambiar volto cruel, la verdad. La verdad, la verdad. Y se sube el ataque especial. No me entiendo. Ya, quítame la volto cruel. Tu carajo. Hierbolazo. Cuerno certero. Carga tóxica. Golpe aéreo puede perder. Solo puede perder este perro. Punta a pie. Punta a pie, eh. Interesante. Láser y el láser de abajo. Terra. Temblor debe hacer falta. Chupa vidas. ¡Chupa vidas! ¿En qué momento? No me di cuenta. A ver, salpicadura. Shuriken de agua. Carga dragón. A ver, yo tengo más ataque físico. Chupa vidas es físico. Carga dragón es... Es físico. Física. Ya, entonces... Tengo ataques tipo... No sé, tengo venidas. Tengo venidas, así que podría quitarle carga dragón, ¿ya? Sí, porque tiene muy poca... Esta. Sí, que no puede nadie. Garro un brilla. No puede esta perra. Debería saberlo, de hecho. A ver, vendaval. Colpea el objetivo de la muerte de su reversión y puede confundir, pero tiene 110 de daño, pero 70. Y es físico, es especial. Yo tengo ataque especial más. Bueno, la verdad, los dos son buenos. Quitémosle... No, le voy a hacer uno. O sí. O vendaval. Ta, 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 ta. No, pues... Pero tengo que quitarle uno de los dos. Necesito porque llegar a volver a 70. Y aparte de esto, se hace crítico. 70. No, quitemos la verdad de cero porque la verdad de cero puede, en este caso, después volver a enseñar o lo que sea. Bueno. Ida y vuelta. Es para cambiar Pokémon. Un gato de trueno, ya lo sabe. Volteo Cambio. También es para cambiar. Me gusta Volteo Cambio, eh. Sería interesante. Giro Bola. No puede nadie, pero... Vendetta, lo pueden aprender algunos. Tal vez le puede enseñar Vendetta a este hombre. No, pues que tiene paliza. No, no, no. Pues tiene que aprender a este tipo, no tengo que tipo de lucha, pero será después. O de una vez. Si la quitamos, recoge arena. Por ahora dejémoslo así, ya. Ahí vamos a poner primero a... ¿Cuál? A Lechu. ¿No es cierto? Sí, a Lechu primero. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. No perdemos más el tiempo. Y avancemos. No perdemos más el tiempito. Y avancemos porque estamos perdiendo mucho tiempo. En esta zona. No creo que va a pasar. No hay nada. ¿Hola? ¿Ulquiorra? ¿Qué haces aquí, compañero? A ver, vamos a ver. Eh, ¿estás haciendo el coño solar? Si no es indiscreción, te podría preguntarte cómo has dado con tus huesos en tan solitario lugar. Ya veo, tienes tus razones. Te propongo disfrutar de un combate contra mí. ¡Ninguna! ¡Vamos! Sabía. Sabía que ninguna era la... ¿Qué miras? ¡Sarpido! ¡Sarp! Bueno, tenemos la Sarp para... Para... Para usar la propulsión y romper las rocas. Y no hizo de falta luchar contra eso porque ya este me hubiera reventado la más probable. Así que... Qué bueno que sabía que la respuesta era ninguna, eh. A ver, si este... Me voy a dejar a ver las... ¿A ver esto si me va a decir? ¡Permiso! Ven... En serio. Tengo que usar aquí un repelente porque ya tengo los Pokémon de aquí, eh. Bueno, si no es un buen Pokémon, me convence, me convence. Pero... ¡Adiós, güey! ¡Nos vemos, güey! Listo. Ahora. Vamos a guardar, por si acaso. Por si acacito. Y vamos a ir bolsa. Sí, que... Ahora tengo que grabar los raros, ¿no, hijos de puta? Repelente. Acá vamos a grabar dentro de todos los repelentes. Y ponemos todo esto en lugar. ¡No con... ¡No con lapras, no, profesor! ¡Qué mierda! De hecho, ¿me puedo pasar por aquí? No lo puedo pasar. ¿Puedo ir por arriba, no es cierto? Ah, si se me caben los repelentes, profesor. ¡No! No sé qué iba a ser un Pokémon, bueno, por ahí. No, bueno, no importa. Bueno, tú quieres luchar, ¿no es cierto? Pues te vamos a dar tu lucha, güey. Porque te voy a ganar experiencia. Antes de llegar al pueblo. ¡Po, po! A ver, Sandrina. Me acargo. Ah, no, pero puse primero a... Vamos a cambiar de Pokémon. Y mi Pokémon nuevo tipo agua es... Visco. Visco. Chau. ¡Pss! Vamos. A larguito, what the fuck. Hace algo que es tipo siniestro, eh. Así que me hubiera reventado a mi otro Pokémon igual. ¡Churka de agua! Y soy más uno de... De... De prioridad. Matalo, eh. Haz de tres. Bien. Casi de cuando trepé al Pokémon, casi le mató. Casi le mató. Ay, no. Acabo de darme cuenta de una cosa, güey. Se cagó. Se cagó todo lo que hace aquí, un pequeño corte. Bueno, acabemos, acabemos de esta lucha. Llegamos hasta el otro lado de la... No. Llegamos hasta el otro lado del este y vemos qué pasa ya. Sacar a Ramaldo. Pero creo que la cagué de alguna manera, que no estoy seguro de cuál. Eh... Seguir luchando, güey. Ramaldo es tipo... Es tipo... Roca. Yo soy más uno, así que... Igual debería matar de un golpe. Cuánta defensa física que tiene esta perra, eh. Colmillo y... Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios, güey. Dale. Uno. Dos. Háble más, profesor. Muy bien, esta muere. No sé qué acabaría de hacerme, pero me atrapé en el bug, ¿no es cierto? Simplemente. Creo que acabo de cagarla... Una cagada grandota. Que ya me acabo de confundir hasta a mí mismo, pero bueno. Bueno, voy a hacer aquí un mini corte, ¿ya? Y regresamos... Regresamos en un segundo, ¿ok? Regresamos ahora. Bueno, chicos. Creo que... No guardé la parte en la que atrapé a los Pokémon en la ruta. Pero sí lo tengo grabado. Así que sí, vamos a confiarlo todo igual, ¿ok? Ese corte fue un poco extraño, lo sé. Pero bueno... No pasa nada, ¿no? Sharpido, Sharpido. Échate un pido. ¡Qué chistoso, güey! ¿Qué pasa? Sí, loco, sí. Pero aquí hay más camino, ¿eh? Nunca métete. Ok, aquí hay una isla que tenemos para allá algo. ¡Sí! Y... Y... No hay más que hay que hacer. Allá hay una lucha. Que ya me estén asustados de lucha, la verdad. ¿Hola? Mira, aquí hay algo, aquí hay algo. Carajo, es que no podía, no podía, no podía saltármela, pero bueno. Por eso mismo hago los capítulos... ¿En serio? No, ya. Por eso mismo hago los capítulos más largos de 30 minutos, porque... Porque, o sea, como no puedo hacer más rápido, entonces tiene que demorarse un poquito más. Por obvias razones, ¿no? ¿Qué, qué, qué ataquesito tengo, güey? Bueno, ya agarro, hombre. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto le bajo? Que se me ha 36, ¿eh? Le bajé bastante. Tajo, yo soy tipo planta. Sí, me bajo bastante, pero yo creo que le bajé más. Perfecto. Ojo. Crítico, cabrón, ¿eh? ¡Mátalo! Listo. Y así, señores y señoras, se vence... ...rátidamente ha todo. Así que bueno. Por sea, casi te vamos a cambiar el Pokémon, el primer Pokémon, porque está muy muerto. Vamos a poner a Nikkani. Está con nivel 37, creo que todos somos en el nivel 40, por lo menos. ¿Se está desempeñando a repartir experiencia todo esto? Sí, está. Fresh. A ver, ¿qué de estos... ¿er qué es nuevo, güey? Club de surf, ¿what up? ¡Ey! Acróbata. Me parece correcto Me parece correcto, hermano Y justo se me acabaron los repelentes, eh Está bien ¿Pero qué hay aquí? Esto es todo nuevo, eh Creo No sé si no es porque es del club de surfeo, creo Porque hay un maitai por ahí ¿Hola? Pirrueta Guiardos Es una cabriola legendaria En todos los lugares de sur lo sabe Que los surfeitos de hoy en día no llegan a serla ¿Ya? A ver, esta foto debe tener easter eggs Unos tipos con tablas Un tipo en un fondo con un amanecer Y un mantan, y muchos trofeos ¿Tú qué dices? El color del cielo ¿Cómo? El color del cielo al final del día El sol que se hundía poco a poco en el mar Era solamente un atardecer que está en la foto, güey ¿Eso no vas a decirme nada? ¿En serio? ¿Viene aquí por las huevas? Loco Solamente por una dominicina ¿En serio? ¿Es en serio? Estupidez, eh A ver, tú Me olvidé del repelente, profe ¡Ey! Gran Pokémon, mejor persona, Dynamo, eh Me gusta mucho este Pokémon Su evolución es una máquina, güey Me cae full bien Es feísimo En forma Pero me gusta como es, güey Mi Sarpiro te va a comer la cara ¡Mijo Rey! A ver, un Pokémon De nivel 37 Tapu Fini Tipo Lucha Tipo Lucha Haga ¿Será? Estoy feliz Se quede el pico de la oreja Ya Puede que me mate con esto, eh Porque si es tipo Lucha Que creo que es tipo Lucha Porque está Hecho el tuco Toma Uy, no dice nada Nada, loco No es tipo Lucha, entonces No tengo un ataque Que estoy cometiendo Que estupidez Bueno, voy a tratar de ir Aligerar Ataques malos Para Pokémon Cracks De hecho Es preferible que sea así, güey Lo que me falta es un Pokémon Con Cracks Con ataques cracks A ver, aguanta que tengo que poner el Repelente Que de hecho se me acabaron los Repelentes Pero bueno Tampoco, curación, revivir No sé si esto es para curar Repelente máximo Entonces, suerte con uno No tenía entonces más Repelentes Super Repel ¡42! Tengo para pasarme tres veces del juego Con Repelentes La punta de Repelentes Ahora, por aquí ¿Qué hay? Por aquí ya pasé Parece que no hay nada más Por este lado ya vimos No hay nada Por este lado igual no hay nada Al parecer Aquí es la salida esta Bueno, mal o bien Llegué al mar Digo, a la costa ¿Estás aquí? El callo brote En el Poker Resort Puedes cultivar todas las vallas Que consigas ¿Ya? Gracias por tu utilidad Porque yo no estaba Para poner el micrófono Un segundo Ay, te estoy más cerca de mí ¿Verdad? Verdad ¡Eh! Vamos a dejar por aquí chicos Porque no sé cuánto tiempo va Así que ya saben Si es que les gustó Denle like Suscríbanse a favoritos Y pásense por mis demás series Un saludo gente para todos Y espero que no sea muy largo Ni muy corto como siempre Dejen sus motos Y adiós Bye ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!